El cambio político mexicano Hablando del cambio político mexicano, al día de hoy está una reforma que lleva básicamente un cambio de lo más importante desde que se creó el IFE, como lo conocemos hoy el IFE. ¿Le preocupa esta reforma? ¿Es una buena reforma? ¿Qué opina usted al respecto de eso? Bueno, yo creo que es una buena reforma. Creo que en los medios, en la academia, en los partidos, en el Congreso, se sabía que uno de los problemas fundamentales de la germinal vida democrática mexicana era el encarecimiento de las campañas electorales. Y creo que con las medidas que se toman, se va a poder atender ese problema sin sacrificar equidad. ¿A qué me refiero? Al prohibir la compra de publicidad en radio y televisión y al aumentar la presencia a través de los tiempos oficiales, al establecer que los gobiernos no pueden hacer publicidad durante los procesos electorales, tendremos mejores condiciones para la expresión y recreación de la pluralidad política. Y los consejeros, que de la manera como antes se eligió a los consejeros, es uno de los cambios más trascendentales de esto. Hay críticos que dicen que esta reforma le está quitando otra vez el poder a la gente del colegio electoral y se lo está dando otra vez al Congreso, en este caso, en vez de la presidencia, al Congreso. ¿Qué le responde a ellos? No, la fórmula de elección sigue siendo la misma. Tanto los consejeros que están ahora como los anteriores, como los que vendrán, seguirán siendo electos por dos terceras partes de la Cámara de Diputados. En ese sentido, no cambia. Lo nuevo es que ahora va a haber una elección escalonada de los mismos. Y lo que se discute, entiendo yo, más y con más crispación a veces, es el haberlos relevados antes de que terminen su periodo. Yo entiendo esto como una operación política destinada a volver a generar un mínimo de confianza, sobre todo entre partidos que habían planteado sobre la mesa, que habían perdido la confianza en este Consejo General. Así que seguramente no es la mejor opción, pero lo entiendo como una operación política que tiende al rescate de la confianza. Aquella histórica elección del 2000, siendo usted el primer presidente del IFE elegido por la gente, le toca de repente leer los resultados. Llega el momento de que se da cuenta que por primera vez en 70 años está ganando un partido que no es el PRI. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Bueno, la verdad es que el Instituto Federal Electoral era una institución capacitada para asimilar cualquier resultado. Nosotros sabíamos, gracias a las encuestas, que en esa elección eventualmente podría ser muy cerrada y que tenían posibilidades de ganar quien al final resultó vencedor, el presidente Fox y el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Labastida. Y creo que en el Instituto Federal Electoral todos estábamos, digamos, capacitados para asimilar el resultado, fuese cual fuese, ganarse quien ganase. Nosotros sabíamos que nosotros no decidíamos ni al ganador ni al perdedor, que a nosotros nos tocaba solamente contar los votos. Y en ese sentido, pues, creo que todo transcurrió de la mejor manera posible. Pero de antemano, el momento histórico, tú eres una fan del cine, destruyaste el cine antes de él, o sea, has de cuenta y digo, es un momento histórico. Es un momento muy importante, pero porque era un momento donde cristalizaba un largo proceso de cambio. Y sobre todo porque muchos pensaban que la alternancia a través de la vía electoral era imposible. Y creo que en esas elecciones todos aprendimos que México tenía una pluralidad vigorosa y que teníamos que aprender a vivir dentro de esa pluralidad. Que ningún exorcista iba a poder cancelarla y que lo mejor era abrir cauces para que esa diversidad política pudiera expresarse, pudiera recrearse, pudiera competir y pudiera convivir de manera institucional, pacífica y ordenada. La izquierda en México, doctor, era la última, la última, la última, la incómoda siempre es la última. La izquierda en México, la izquierda en México, ahorita como, este, ¿qué le está pasando a la izquierda en México? O sea, piensa, si no sé que es falta de quizás de que se está manejando el mensaje equivocado, de una manera errónea, de, no sé, o sea, es bien, no tiene la pluralidad. Eso de antemano, yo soy una persona que está 100% de acuerdo de eso, pero, ¿qué le está pasando a la izquierda en México que no puede dar ese paso, digamos, de que la gente confíe en elegirle un presidente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la izquierda mexicana hoy es quizá más fuerte que nunca, es decir, 35% de los electores votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ahora, lo que la izquierda, me imagino que está reflexionando, es de qué manera conservar e incluso incrementar ese capital político. Y, por supuesto, cualquier observador medio se da cuenta que en el seno del PRD, del Frente Amplio Progresista, pues hay diferentes líneas políticas. Yo creo que dependerá de cuál de esas surja triunfante, pues en buena medida el destino de la izquierda, pero la izquierda es una izquierda muy implantada. Uno de cada tres electores votó coalición por el bien de todos. Perfecto.